Bien, nos encontramos con el licenciado David Álvarez Gandad. Licenciado, algo importante para el departamento, digo, el cable carril se pide que pueda ser declarado de patrimonio histórico para acá, para la ciudad. Nosotros queríamos conocer un poco en detalle sobre una pequeña recena historia de esto y lo que se pretende realizar. Digo, esto es bueno para usted y para el ciudadano andagrense también. No, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, efectivamente hemos tenido la novedad positiva de que se intenta hacer una declaración para la protección del alambre carril de nuestro departamento Andalgalá. Esto es muy bueno porque hasta aquí nosotros lo teníamos bastante olvidado. Si bien se había hecho alguna revalorización del mismo en el extremo, en Muchaca, era un poco, se está descuidando bastante ese parque histórico que se había logrado hacer con tanto esfuerzo. Esto de alguna forma le da un nuevo impulso a toda la recuperación que se intentó en su momento y que bueno, que nosotros todavía falta mucho para hacer. Recordemos que el sistema este del alambre carril tiene 27,5 kilómetros de largo que conecta minas capillitas con Muchaca y nosotros apenas si podemos visitar la punta del cable carril que es Muchaca y encima ver poco de lo que era el sistema porque no hay ninguna de las torres que contenían el alambre que hacían circular las agonetas con el mineral y bueno, nos parecía conveniente a nosotros empezar a inquietar a la gente para que se haga algo, más teniendo en cuenta la inversión de 2008. Bueno, creemos que algún eco se ha logrado, creemos que hay funcionarios que se han inquietado por esta iniciativa, nosotros venimos trabajando desde el 2012 en la recuperación de la historia del alambre carril. Ahora, este año, hemos decidido también un poco promocionar esa historia que justamente para ello lo estábamos haciendo, hemos sacado algunas publicaciones en alguna revista de tirada provincial, por internet, hemos metido en algunas revistas de diarios en internet, también hemos estado siempre en contacto con ustedes los medios, hablando sobre el alambre carril, su historia y la importancia del mismo. Bueno, y entendemos que algunos funcionarios se han hecho eco de esta iniciativa por ejemplo, el concejal Olás, que muy bien hizo por llevar la iniciativa para su declaración a nivel provincial, de acuerdo al descuido que teníamos sobre esto como patrimonio, y que fue trabajado en la Cámara de Diputados. Entendemos que allí fue muy bien recibido, por ejemplo, por la Alciera Moreno, nuestra diputada, que lo trabajó bastante bien ahí, que bueno, en esa instancia también fue superada en la Cámara de Diputados, elevándose a la Cámara de Senadores donde aparentemente, por la información que nos llega, el senador Perea ha tomado la iniciativa y está trabajando para que se promulgue una ley o una declaración para que esto sea incluido como un patrimonio significativo, importante para la provincia de Catamarca, un patrimonio histórico-cultural. Nosotros siempre hemos advertido de que un par similar a nuestro sistema del alambre carril, el de Chilecito, es un monumento histórico nacional, y el nuestro está simplemente olvidado en medio de los cerros. Entonces nos parecía que había que trabajar en relación a eso, y bueno, afortunadamente los funcionarios que he mencionado, tanto en la jerarquía municipal como en la jerarquía provincial, han estado trabajando para resolver este tema, por lo menos, y eso está muy, muy, muy bueno. Esto viene un poco a revalorizar también lo que es acá el departamento y la cultura, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros lo que pensábamos, porque hemos estado haciendo la investigación del alambre carril y haciendo el relevamiento, en forma conjunta con un grupo de vecinos e interesados que han querido participar de estos relevamientos, hemos venido desde Minas Capillitas por el alambre carril hasta muy cerca de la localidad de Muchaca, no hemos podido terminar el relevamiento. Y hemos visto que quizás la mejor parte del alambre carril hoy, la mejor integridad del sistema, se encuentra entre los cerros. Entonces, también por eso es que siempre hemos pensado de que la declaratoria de una ley o de una ley para su protección debería considerarse al sistema en general del alambre carril, porque lo mejor está entre los cerros, y todavía tenemos que desarrollar las opciones para que eso se pueda mostrar, para que la gente tenga acceso y se pueda aprender del mismo, porque el patrimonio, con el patrimonio uno se reidentifica y también aprende para luego legarlo, esa es la función del patrimonio en realidad, son funciones importantes del patrimonio. Y bueno, nosotros pensamos que esto viene un poco a revolver también esa parte que está en medio de los cerros y que todavía está ahí para que la gente lo conozca, lo visualice y para que aprenda de ello, así que nos parece muy bueno. Licenciado, le agradecemos por su tiempo y sin duda vamos a estar charlando en otra ocasión, ojalá que sea cuando sea declarado definitivamente. Sí, sí, ojalá, bueno, y aprovecho la oportunidad para decir que nosotros, bueno, venimos desarrollando un proyecto de investigación, de promoción y de puesta en valor del patrimonio del alambre carril de la historia y el patrimonio. Queremos decir, en relación a este proyecto que venimos desarrollando desde 2012 en forma conjunta con un grupo de vecinos y de gente que colabora con la institución, que venimos recuperando hasta aquí gran parte de la historia del alambre carril. Tenemos, por ejemplo, la ley por la cual se autoriza su creación, por ello le llamamos alambre carril nosotros, no cable carril porque en realidad en la ley se autoriza la construcción y montaje del alambre carril, no del cable carril. En realidad no sé bien en qué momento se rebautiza con el nombre del cable carril, pero en la ley figura, la autorización es por el montaje del alambre carril. Estamos dando salida, promoción a esos conocimientos que hemos producido y en este momento queremos llevar un poco también estos conocimientos a las aulas. Estamos viendo, buscando apoyo para la realización de una muestra itinerante que hable de este alambre carril, que lo muestre, que hable de su historia, que también dé cuenta de los personajes, de las personas que tienen hoy sus descendientes en la actualidad y que forman parte, son actores fundamentales en el montaje de este sistema. Son andalgalenses que han sudado la gota gorda para montar semejante cosa allá a inicios de 1900, a inicios del siglo XX. Y en una tercera etapa tenemos previsto, queremos inquietar a la gente, a la autoridad de empresa a que se ponga en valor ese patrimonio. Entendemos que dentro de la pertenencia de Camien hay bastante material histórico, patrimonio histórico relacionado al alambre carril, que puede ser tranquilamente de uso para la puesta en valor de Muchaca, sea para hacer, por ejemplo, una plazoleta que promocione en Cholla el parque histórico minero, que hoy está bastante distante y no tiene una ligación con el distrito. Entonces, bueno, estamos inquietando en ese sentido también. O sea que llevamos un proyecto que lo llevamos de a poco, con mucha voluntad, que lo estamos coordinando del museo, sumando gente y también intentando sumar a funcionarios y empresas para que, bueno, se haga algo, se trabaje no solo la parte declaratoria, sino también en su puesta en valor real y genuina. Gracias. 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 Gracias.